En lo que respecta a los signos del Zodíaco, los Leo son conocidos por su naturaleza carismática, su confianza y sus fuertes cualidades de liderazgo. Estos rasgos únicos también se extienden a la forma en que gestionan su dinero y enfocan sus finanzas. Los Leo son líderes natos y suelen sentirse atraídos por los puestos de alto estatus, que pueden traducirse en mayores ingresos. Su confianza y determinación les impulsan a alcanzar el éxito financiero y a satisfacer sus deseos de un estilo de vida lujoso. Sin embargo, los leóninos tienden a gastar generosamente, les gusta ser admirados y a menudo utilizan su dinero para mejorar su imagen y su estatus social. Aunque sus extravagantes hábitos de gasto a veces pueden provocar problemas financieros, siempre encuentran la forma de recuperarse y recobrar la estabilidad. Al ser un signo de fuego, poseen una capacidad innata para recuperarse de los reveses financieros e imaginar nuevas formas de acumular riqueza. A pesar de su amor por el gasto, los leoninos son estratégicos en lo que respecta a la planificación financiera. Tienen una tendencia natural a invertir en acciones, bienes inmuebles y cualquier otra vía que prometa rendimientos significativos. Su naturaleza segura y audaz les permite asumir riesgos calculados y aprovechar oportunidades rentables. Los leos reconocen que la acumulación de riqueza requiere una planificación cuidadosa, y se esfuerzan por crear una base financiera sólida. No temen buscar asesoramiento profesional y se rodean de asesores que puedan guiarles en la toma de decisiones financieras acertadas. Este enfoque proactivo les garantiza seguridad financiera y una cartera bien equilibrada. Gracias por ver el video.